El bloque de noticias nacionales llega gracias al auspicio de Rondesa. La primera dama Nadine Heredia habría recibido 10 mil dólares a través de un contrato simulado por parte de la empresa Apoyo Total. Así lo indica un informe periodístico que agrega que dicha empresa habría efectuado este pago a la presidenta del Partido Nacionalista con la excusa de supuestas consultorías. Esta definición es respaldada por un movimiento de la cuenta corriente de Apoyo Total en el Banco Continental, en el que figura un ingreso de 10 mil dólares el 1 de julio del 2009. En una de las agendas que se le atribuyen a la esposa del primer mandatario, se visualiza una anotación del 1 de julio del 2009, fecha en la que habría ingresado y egresado el mencionado dinero. Estos son los instantes en que llega a Lima el empresario peruano Gerald Oropesa. La Policía Nacional del Perú capturó a Gerald Oropesa López, exprófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y se agradeció a la colaboración de la policía ecuatoriana para el éxito de la operación realizada el sábado último en el Ecuador, en el exclusivo balneario Salinas. Se explicó que fueron un total de tres efectivos peruanos quienes encontraron al prófugo, a quien se le incautó un celular que ya está dentro de la cadena de custodia. Oropesa no tenía sus documentos de identidad y tampoco quiso dar referencias sobre el lugar donde estaba alojado. Luis Pérez Guadalupe Oropesa López llegó al paso fronterizo de Aguas Verdes, Guaquillas, donde fue entregado a las autoridades peruanas, portando un casco y un chaleco antibalas. El bloque de noticias nacionales llegó gracias al auspicio de Rondesa.